¡No te lo pierdas! Dodge Journey 2017 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad Control de tracción Entrada sin llave Sistema antibloqueo de frenos Controles de audio en volante dirección Bluetooth Volante de dirección tapizado en cuero Dirección asistida Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Frenos de disco en las cuatro ruedas Espejo retrovisor con sombra automática Ruedas de aluminio Control de velocidad de crucero Tapetes de piso Arranque sin llave Radio AM FM estéreo Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje Desempañador trasero Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo Para hacer tu cita y ven a verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!